enormemente al Pipa, pues, la apuesta que ha hecho por nosotros y, bueno, pues sin más preámbulo, puesto que entiendo que el protagonista del acto es él, le cedo la palabra para que pueda transmitiros sus sensaciones y sus sentimientos. Bueno, muchas gracias, Bresi. Gracias a todos por venir. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Tengo un compromiso muy grande con este club. Me apuesto mucho y me gustan los buenos proyectos y creo que acá hay uno y, bueno, es lo que me trajo hoy a estar acá en Elche. Por eso digo que estoy muy contento de poder ser parte de este grupo. Me han recibido de una manera, como bien lo decías hace un ratito, como si fuese una familia. La verdad que al segundo día de estar acá en el plantel me han tratado como si ya hacía un año que estuviese ahí dentro y contento, contento, con mucho, muy comprometido en los objetivos que tiene este club y, bueno, ojalá que lo podamos cumplir. Tenía otras opciones, pero apunté a este proyecto. Como te digo, conozco a mis representantes, sé muy bien qué clase de personas son, a qué apuestan, tienen mucha ambición y eso es lo que a mí me gusta, lo que me trajo hoy a Elche. Si bien soy accionista del club, creo que eso no lo puse por delante de nada. Simplemente fue una decisión mía de querer ser parte del proyecto fuera de las acciones que tengo en este club. Pero bueno, eso me lleva, el tener acciones en el club me lleva a aún tener más compromiso. Como siempre digo, sigo siendo jugador, después el día de mañana no sé qué va a pasar de mí, pero pienso solamente en el grupo que hay, en el equipo y en cumplir los objetivos que tenemos como equipo.